Subtitulado por Jnkoil No sé qué estaba haciendo este aquí Ah, va uno No, no te metas en el hueco ¡No te metas en el hueco! ¡No, no, 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 no! ¡Ihh! ¡Ey, you! ¡Moto! ¡No! Me gustó que conquistar, conquista, conquista ¡Conquista, malvado! El avión se controla solo, sí No sé si por allá ¡Otro, otro, 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 otro! ¡Fuera! ¡Oh, me apagaron el bombillo! ¡Y! ¡Sube, sube, 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 sube Tenemos un mejor escuadrón otra vez Muy buena, muchachos Muy, muy buena ¡Ey, you! ¡Hello! ¡No! ¡Ya basta! ¡Basta de estar patinando! ¡Si no veo! ¡Porque me... ¡Ojo por ojo! ¡Ojo por ojo! ¡Ojo por ojo! ¡Te la llevaste por avispado! ¿Viste? ¡Uy! ¡Me asustó el camioncito! ¡El camioncito me asustó! ¡Rayos! ¡Ah! ¡Listo! ¡Qué bueno que nada más no solamente tengo yo lag! ¡Me gustó esa! Por ahí le lanzaron una bombita ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Ahí está! Que salió corriendo por aquí ¡Impresionante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué tal? ¿Te gustó eso? ¿Te gustó? Pero bueno que no te gustó Que llegan a ser seros intelectuales, ¿no? Hey you Hello Hello Y con este lag temerario Ahí, lo acabo de ver pasar Que buena, que buena Raptor Que buena, chamo Pero no importa, te destruí también Avispado, avispado Te destruí No, no, no es que No, es que no, no me está respondiendo El avión no me está respondiendo Oye, este debe estar Uff Contentísimo Y dice soy super crack Soy super crack con el avión Que me dispara Ah, otro avión Otro más Como que se estrelló Se estrelló, sí Y un destroyer Porque eres super crack con el avión Ahí está, lo incendiaron Muy buena esa Pero todavía Todavía cuidado y se apaga Uff No, no, es japonés No se va a apagar No se va a apagar Avión destroyer Perfecto Ah Nada Otro avión Muchachos Muchachos, quítenmelo Ajá Voy hacia ti Lo que están viendo Es lag No Tienen dos kilómetros Doscientos Ahí medio le hice daño a uno Pero nada No fue suficiente Mejor escuadrón Muchachos Bueno No lo vi Me careste por Por no salir tan rápido De la batalla Pero de verdad Que estaba viendo Hacia adelante Muchachos Ey, píd Disculpas Fu Japan Fuendas 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 Fueras Det vindec tiedera Si me siguen por aquí, si me siguen por aquí, si me siguen aprovecho y me voy de la partida. Están con esa tontería que todo le dispararon a los enemigos y no me lo sé, ya ya no, por lo menos ya hoy creo que no voy a poder jugar. Claro, no estoy jugando, pero por jugar. Mira esto, me apareció de repente. ¿Están viendo lo que les estoy diciendo? El servidor no me está leyendo, a mí no me está leyendo las órdenes que les escribimos para los enemigos y no me las está leyendo. No tengo sincronización con el cliente. Si puedes, porque está este atravesado. Voy a intentar ponerme para acá. Qué raro. Qué raro, ¿qué es eso? Es que yo no había visto. No se había visto. No sé que estaba ahí, yo dije, estoy viendo las letras azules y estoy pensando que es el aliado. Porque estoy viendo Sherman, ¿están viendo? Ahorita fue que se movió. Estoy viendo Sherman las letras azules y dijo, bueno, es un aliado. Qué raro. Perdón, 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 perdón. Me habrán destruido veces por eso a mí. Por estar viendo lo mismo que estaba viendo ahorita de aliados. Hermano, marca. Acostúmbrense a marcar a los enemigos en el mapa. Acostúmbrense a marcar a los enemigos en el mapa. Porque ahorita yo me estoy metiendo por aquí y ese LKB está ahí herido. Muy bien, tranquilamente podría marcar. Gracias, gracias. ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? ¡Felicidad! 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 Ya está bien, te suelto. Haz lo que tú quieras. Anda para donde te da la gana. Motor ¿No le ha repuesto ya? No Vamos, chamo, por favor Compórtate, ¿sí? Compórtate un poquito Eso, uff Y uno por allá atrás Aquí hay dos aliados A ver, aquí el amiguín Está teniendo grubom No me quiero meter hasta allá Hay uno aquí A mi derecha Pero... Pues ya no sé Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer porque Hay uno aquí y hay otro con el que se está enfrentando El aliado solo se está enfrentando De repente es un KB Vamos a ver si le damos una manito Ah, y el pesado que estaba por allá Estaba escuchando uno por aquí Pero no tenía la certeza Toma Ahí está Y ahora Ahora estoy solito yo aquí No ¡Atención! ¡Fuerpas aliadas al tomar la zona! ¡Ala, ala, 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 ala! Bueno. Fuera este. ¡Wow, impresionante! Ahora me tengo que ir de aquí. Ahí está. Ahí hay uno. 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 Estoy preocupado porque se escucha uno por aquí. Ahí hay uno. Ahí hay uno. ¡Hispana! Ahí hay uno. Ahí a ese lo dejé. Lo dejé más derecho. No, pero es que... ¡El lag! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡El lag! ¿Te lo echaste? ¿Te lo echaste? Sí, por favor. Y está. Menos mal que crucé justo. No puedo, no puedo con este lag. No me da. Ahí está. Sí, pero... Sabes que ahorita nos va... El avión. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero qué pesadilla, chamo. Qué pesadilla, pana. Pero también me estoy salvando. ¡Gírame! 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 Muy buena. Muy buena. Y bien merecida que también te la tiene. Ahora, no sé si... Fue un aliado. Fue un aliado. Nos estaba intentando destruir. Qué pesadilla. Ok. Son dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal esa? No te la esperaba, ¿verdad que no? Esta no te la esperaba. Siguen los aviones hinchando, pana. Y qué pesadilla, pana. No te la esperaba. 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 Todo lo que llevo yo aquí aguantando. Por cierto, ¿me puedo mover? No me puedo mover. ¿Por qué no me puedo mover? Seguido. Hay que contraatacar. Mi pregunta es por qué no reparo. Ah, está reparando. Dios, me voy a fijar ahora. Tres. ¿Cómo van a hacer? la que es la dan mucha lástima déjenme decirle vamos avión mira ahora se me trabó esto no estoy tocando nada no estoy tocando nada ahí está mi avión ese es mi avión no estoy tocando nada no estoy tocando nada no estoy tocando absolutamente nada lo que ustedes están viendo en pantalla es el avión solito con el lácteo que hay eso es todo así así tal cual ahí está no toqué nada no toqué nada es que ni siquiera se veía no podía hacer nada vamos a sacar este a ver vamos a aprovechar los puntos a ver si también me comienza con la tontería del lag este va medio metiendo coletazos pero bueno es fatal que va el juego si no podía hacer nada porque se me trabó la pantalla se me trabó la pantalla completamente y el avión no sé ni siquiera que estaba haciendo y bueno me terminé estrellando que más puedo hacer vamos a perder esto vamos a perder esta batalla no pero otra vez se me trabó la pantalla chamo no dale deja mejor escuadrón sí pero oye por favor seguro que